Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Una medida para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Si es una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos, también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. A ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos, esos animalitos dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir. Y ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos. Por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno. O lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Estamos acá para comentarles que la Biblioteca Popular Municipal, con José Lizondo, y en adhesión al 42 aniversario del golpe militar, círico militar del año 1976, ha organizado una pequeña muestra sobre los libros prohibidos durante esa dictadura. Son muchos los libros que fueron prohibidos. Contamos con un catálogo que está a disposición de todos, de todos aquellos autores y títulos que fueron prohibidos. También sus decretos, los motivos que justificaban o fundamentaban por qué habían sido prohibidos. Tanto narrativa como la literatura infantil. Y también se ha preparado una mesa con también libros que dan testimonio de aquella época de nuestra historia. Y sin ningún lugar a duda, es una de las más oscuras de nuestro país. La misma está a disposición de todos los interesados. Pueden venir, acercarse para conocer un poco y entre todos armar esta memoria colectiva. Y además, son todos libros que son parte de nuestro acervo bibliográfico y están a disposición de todos los usuarios. La muestra va a estar abierta de lunes a viernes y en el horario de atención al público. Así que, están todos invitados y los esperamos a todos. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, se presentó dos veces la convocatoria y bueno, obviamente no se presentó nada. Entonces, lo que se tomó desde el gobierno municipal, nosotros, con el subsecretario, con Jorge Cereceda, bien, se hizo, bueno, empezar a cerrar el predio, empezar a, bueno, armar todas las cuestiones para, bueno, rápidamente. Lo que pasa es que todo eso lleva mucho tiempo. Y además quiere pasar por el consejo también, Matías, ¿es autorización? No, 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 porque lo que se hace es se abre y de alguna manera se pone una persona y se le da una, se le da todo lo que es el marco para cobrar y toda la historia. Se trabajó todo el año pasado en las dos licitaciones, si quieres, sabés que una licitación, vos la presentás, tenés que esperar 60 días, todo es tiempo. Y bueno, entonces, al hacer una segunda llamada y no haber oferente, bueno, se tomó esta decisión. Tuve ayer también con Ismael Pasaglia, que es el director del Instituto de la Vivienda, que bueno, ahí planteó una posibilidad de poder empezar con las 77 viviendas, así que bueno, que es de uno de los barrios. Así que bueno, trabajando fuertemente en todas las cuestiones que podamos traer a la comunidad, porque como todos sabemos, las viviendas faltan y necesitamos este gran apoyo que nos puede dar la provincia. Todo el tiempo estoy llamando a todo el mundo, he llamado hasta la gobernadora para que me dé una apoyatura, obviamente, en todo lo que es el plan de vivienda. Entonces, nosotros supuestamente habíamos firmado un convenio con Nación, donde se nos daba el 100% y bueno, por un problema de las empresas que tuvimos que, por no cumplir con los requisitos mínimos de algunas situaciones que tenían que cumplir, se hizo otra vez la licitación y se extendió 60 días más. Eso hizo que saliéramos del plan de Nación, entonces Nación nos estaría aportando el 70% y estamos viendo cómo cubrimos ese 30%. Entonces, estamos tratando de conseguirlo desde provincia y ver si, bueno, el municipio puede de alguna manera trabajar con los recursos. Pero bueno, como yo se lo explicaba ayer a Ismael Pasaglia, el municipio todos los fondos los tiene prácticamente afectados. Nosotros decimos que fue un año 2017 muy bueno, el 2018 sabía que iba a ser bastante duro por todas las cuestiones que se venía planteando y nosotros veníamos palpando en las distintas obras, en los proyectos que presentábamos. Así que bueno, seguir trabajando, seguir presentando proyectos, seguir golpeando puertas, es lo que nos queda, ¿no? Porque, como vos sabés, a ver, los recursos los tenemos que generar, no desde el municipio porque obviamente están los fondos afectados, sino bueno, tratar de ver en qué otra puerta podemos golpear para, bueno, aprovechar y traer más cosas para Maipú, que eso es lo primordial. Sabemos que ya está en día arrancando lo que es las cloacas en las armas, que esto es algo que también es muy importante, hubo muchos problemas porque, bueno, del SPAR se baja, ahora es la DIPAC, y bueno, estuve con el director de la DIPAC, Martín Hainz, y bueno, y él tomó el compromiso con la empresa, planteó que, bueno, en día ya empezaban a hacer todo lo que es la red. Así que bueno, todas esas cosas realmente se quieren, nos ponen contentos porque es un avance muy importante para la comunidad de las armas, y bueno, después trabajar sobre todos los proyectos, porque bueno, hay situaciones que nosotros estamos esperando que se haga todo lo que es el zanjeo de todo eso, para después ir nosotros con alguna cuadra de hormigón, que esta es la promesa que yo le he hecho a la comunidad de las armas, ¿no? No, sí, obviamente el colector cloacal, realmente eso va a traer a todo lo que es la comunidad de Villa Vanelli, obviamente todos los grandes problemas que tenían a veces, que teníamos que estar sacando con el atmosférico, bueno, eso va a destrabar, descongestionar, y obviamente llegar a toda la comunidad con las cloacas. Así que, realmente las obras que se hicieron en el 2017 fue importante, bueno, está terminándose el cloacal, y bueno, obviamente todo lo que vos has visto, lo que es el CAP del barrio Belgrano, que gracias a Dios, bueno, le sacamos a la empresa que la había licitado, se lo dimos a otra empresa, y bueno, si Dios quiere, en dos meses calculamos, vamos a estar inaugurando, si Dios quiere, lo que es el CAP del barrio Belgrano. Seguimos trabajando, ahí estamos trabajando con los distintos proyectos para ver, a ver, en el día de mañana voy a estar con el Ministro de Obras Públicas, para, bueno, ver si nos podemos conseguir todo lo que es la parte de la calle La Plata, que para la comunidad es muy importante, y obviamente el centro de Día Adultos, y bueno, seguir trabajando sobre todas esas cuestiones que son importantes para la comunidad. Municipio de Maipú, Maipú, sos vos. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.